Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Hoy ha sido un día importante para nuestra ciudad. Se ha cumplido el día sin carros y sin moto. Pero antes, vamos con una noticia de última hora. Alfonso Campo Martínez, el cesarense, quien además fue director de la Unidad Nacional de Protección y Personero por dos oportunidades aquí en el municipio de Bayupar, ha sido elegido por unanimidad como el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral, el organismo que se encarga de regir las elecciones en nuestro departamento y de vigilarlas. Además, Alfonso Campo Martínez ha estado en esta entidad desde hace algunos meses cuando salió de la Unidad Nacional de Protección. Allí, precisamente, ha recibido el respaldo de sus magistrados, quienes lo han convertido en el nuevo presidente de esta corporación, el cesarense. Como digo, había sido en dos oportunidades personero del municipio de Bayupar y había incluso sonado fuertemente para un ministerio cuando era duque el presidente de la República. Ahora pasó de la Unidad Nacional de Protección al Consejo Nacional Electoral y ahora de ser magistrado de ese Consejo Nacional Electoral a presidente de esa corporación. Qué bien por este cesarense que se destaca a nivel nacional. Vamos enseguida con nuestros titulares. Valle Lato vivieron una jornada sin carro y sin moto. Comerciantes del centro de Valledupar inconformes con esta medida. Comunidad se quejó por las altas tarifas que implementaron algunos taxistas. Ciudadanos opilaron sobre el día sin carro y sin moto. Turistas contentos con la medida. Sexarense recibe varias heridas por su espareja en Cundilabarca. En menos de cinco días se registran dos muertes en Jodás y Cesar. En noticias políticas, comunas de Valle Lupar expresan respaldo a Elvia Milena San Juan. Gremio de taxistas respaldan a Ernesto Orozco. Katia Ospino sentó su postura en el primer gran debate. Luis Díaz es el jugador más costoso de Liverpool. Estamos en todas las redes sociales. Somos RTA Noticias. Arranca nuestro desarrollo informativo de este miércoles de día sin carro en la capital del Cesar. De seis de la mañana a seis de la tarde se ha cumplido en nuestra ciudad la restricción para los vehículos y las motos particulares. Hace pocos minutos a las seis ha terminado esta jornada que ha sido propiciada por la alcaldía de Valle Lupar. Arrancamos con el resumen de lo que ha ocurrido en el día de hoy. Ya estoy con Lili Padilla de RTA Noticias hablando con los comerciantes, los taxistas y hablando con la gente sobre esto que ha ocurrido en este día. Lili, muy buenas tardes. ¿Cuál es la tarifa que les estaría cobrando el servicio de transporte público como taxi? Puesto que a través de redes sociales son muchos los usuarios que se han quejado porque consideran que los precios son elevados. Por eso le preguntamos a la comunidad vallenata que utiliza en este medio de transporte cómo les han parecido las tarifas. Yo pagué la carrera normal, ocho mil porque yo le pregunté primero, pero si la hija mía cogió un taxi, nueve mil, le pedían diez y le dejaron nueve. O sea, aumentaron un poco la... Mal hecho porque yo pienso que eso no debía haber pasado. ¿Por qué? Nosotros tenemos carros y mira, a mí me tocó pagar un taxi también. Pero la gente que no tiene, ¿cómo le van a cobrar eso? Deben cobrar lo justo. Es que esto no lo hicieron como para que los taxis aumentaran el valor, sino porque era como por el medio ambiente para esas cosas, no para que hicieran esto. Y es que pasa esto que siempre en Maridupar cada vez que hay algo le aumentan la carrera. Sí es verdad porque he escuchado varios comentarios de personas allegadas a mí que dicen que sí que los taxistas están abusando del día de hoy. Y, bueno, me parece un abuso de su parte porque este día deberían aprovechar como para que vean que los taxis no son abusivos, pero lo que hacen es demostrar que sí lo son. Y que a veinte mil pesos le cobraron la nieta mía para ir a trabajar por allá. Sí, señor. Veinte mil pesos cobraron los taxis. ¿Y qué piensas ustedes? ¿Ah? ¿Qué piensas ustedes? No, mal hecho. Mal hecho. Digo yo que mal hecho. Como hoy están aprovechándose de todo lo que les dé la gana, bueno, me permite que me oigan que haya abusado. Bueno, a mí en particular yo cogí un taxi, pero bueno, ellos están abusando ahora, pues, más que todo uno se moviliza en su medio de transporte, que es la moto prácticamente, pero hoy tocó coger fue de taxi. Sí. Para constatar esta situación hablamos con el gremio de taxistas y esto fue lo que respondieron los conductores. Mi amor, estamos cobrando siete mil quinientos pesos, lo están dando ahora, ¿oyó? Hay uno que están cobrando muy caro, sí, sí, verdad, lo están viendo en la imagen, ¿oyó? ¿Usted personalmente está cobrando lo justo? Siete mil, siete mil, siete mil, siete mil me están dando. Aquí está una carrera que me pagaron ahorita, aquí está. Aquí está mi amor, veanlo aquí ya está. Siete mil, ¿verdad? ¿Están contigo? Por un buen servicio, ¿están ofreciendo un buen servicio además? Aquí no se les... el que venga a cobrar de diez mil pesos, está bueno que lo cojan y lo metan preso. Mi nombre es Carlos Ramírez, mira, lo que pasa es que la gente tiene que tomar conciencia de que la gasolina aparte, que está cara, no rinde. Uno un servicio más de cuatro kilómetros, uno le cobra ocho mil pesos. Por eso me gusta mucho trabajar con las aplicaciones, porque la aplicación ya pone el precio y la gente no se queja y no llora ni dice nada, porque uno acepta lo que ellos ponen y ya y no pasa nada. Pero entonces la gente a veces se sube, llévanme por allá bien lejos y lo van a cobrar ocho mil pesos que son... y se quejan, ¿sí qué podemos hacer? ¿Usted personalmente está cobrando lo justo? Sí, yo cobro carreras corticas hasta seis mil pesos hace unos carreras, pero las lejos valen ocho mil. También la gente tiene que tomar conciencia de eso, sino que la gente nada más quiere es andar montado, acostumbrar a andar montado en moto pagándole dos mil pesos, cuando aquí tienes un buen servicio con todas las garantías, los seguros, tenemos de todo. Yo, 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 personalmente yo no paso de ocho, no sé, por ahí escuché que están cobrantes, están excediendo ya, pero no estoy de acuerdo con eso. ¿Deje de usted...? Yo respondo por mí, ocho, ocho, el que se monte ha habido ocho, hasta siete. ¿Es una tarifa adecuada? Sí, la normal, la normal. Uno no tiene por qué aprovecharse. Esta medida inició desde las seis de la mañana de este miércoles 27 de septiembre y culminará a las seis de la tarde. Hay algunas excepciones para que algunos vehículos circulen libremente, como lo son carros cúnebres de emergencia, también de la Unidad Nacional de Protección, UNP, de los de Seguridad, del Gobernador y del Alcalde, entre otros. Para RTR Noticias, Lili Padilla les informa desde el centro de la capital del Vallenato. Seguimos hablando del día sin motos y sin carro aquí en la capital del Cesar. Hay que decir que muchas denuncias de abusos en la tarifa por parte de los taxistas de nuestra capital. Según la Secretaría de Tránsito, se hicieron los controles y se pidió que se hicieran las denuncias respectivas para poder proceder contra los taxistas y las empresas de taxis que permitieron estos abusos. Entre tanto, Charigo Valle estuvo en horas de la mañana en el Balneario Hurtado hablando con los turistas sobre este día sin carros y sin moto. Hoy nos trasladamos al Balneario Hurtado en la ciudad de Valledupar para hablar con los turistas y preguntarles qué les pareció la medida implementada por el gobierno municipal sobre el día sin carro y sin moto. Soy turista acá en la ciudad de Valledupar, estoy acá desde el domingo, muy contento con la ciudad, la veo progresar mucho, avanzar mucho. Con respecto al día sin carro, me parece importante porque la gente le están mostrando la otra alternativa que tienen de transporte, muy bueno, cómodo, seguro, limpio, con aire acondicionado. Y yo creo que eso, implementarlo de buena manera, ayudaría mucho a que mejore mucho la ciudad en muchos aspectos. Bueno, la verdad, excelente. Me parece que la ciudad, una ciudad que es tan turística como Valledupar, merece que los turistas se lleven una muy buena imagen. En este momento la imagen que yo me llevo de la ciudad en el día de hoy, excelente. Pues la medida me parece muy bonita para la ciudad, pero para nosotros como turistas no tanto, porque nos produce mucho la movilidad. Nos toca estar buscando cómo transportarnos y en eso nos perjudica un poco. Primero la medida me parece muy buena en cuanto a movilidad, se puede desplazar uno ligero y en cuanto a medio ambiente. Y en cuanto a comercio, pues perjudica mucho al comercio porque las calles son solas y el centro es solo. La medida que ha tomado la administración hoy es muy buena por el medio ambiente. ¿Qué deben hacer unas excepciones? ¿Cierto? El turista viene a visitar la ciudad. Nosotros, por ejemplo, nos pasó eso. No podemos sacar el carro. Pero si uno comprueba que es un turista, lo deben hacer con los tiquetes de los peajes. Lo deben dejar salir para que conozca la ciudad. En general, los turistas manifestaron que esta medida les gustó mucho, ya que contribuye al medio ambiente y además la ciudad se mantiene tranquila, por lo que optaron por solicitarle al gobierno municipal implementarla nuevamente en la ciudad de Valledupar. Desde el parque de la provincia de la ciudad de Valledupar, informó para RTA Noticias, Charit Ovalle. Así se vivió en horas de la mañana de hoy el sector del Balnear Hurtado, la zona turística de Valledupar, este día sin carro y sin moto. Pero cómo se ha vivido en el sector comercial de nuestra capital está con nosotros a esta hora en vivo Liquet Pérez para presentarnos esta información. Liquet, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ubaldo, a usted y a todos nuestros televidentes. El día de hoy nos encontramos en el centro de la ciudad de Valledupar, exactamente en la galería. Te encuentro con una de las comerciantes de acá de la galería, quien nos va a hablar de cómo va transcurriendo este día sin carro y este día sin moto. Hola, bienvenida a RTA Noticias. Muy buenos días. Cuénteme, ¿cómo va este día? ¿Cómo se han sentido ustedes como comerciantes? Sinceramente, la medida que ha tomado el gobierno municipal de día sin carro y sin moto al comercio lo afecta bastante. Se ha visto bastante afectado porque a esta hora la afluencia de público por lo general diario, todos los días, es bastante. Y hoy únicamente estamos empleados, únicamente cumpliendo el deber que es de enero abrir los locales. Pero sinceramente no hay afluencia de público para comprar. ¿Y cómo hicieron ustedes de pronto para llegar hasta acá, hasta el día de hoy? Pues yo te comento, yo vivo bastante apartada. Yo vivo en Leandro Díaz. Bastante complicado tomar un taxi desde las 7 y 40 de la mañana. Los taxistas paraban y me querían cobrar 10 mil y 15 mil pesos. Otro taxista que paró nos estaba cobrando por cabeza cuatro personas que estábamos ahí. Lo de una carrera, 8 mil pesos a cada uno. Nosotros venimos a trabajar, a ganar el día a día. Todos éramos trabajadores, empleados. ¿Qué nos tocó? Coger la buceta que iba bajando apenas para allá, que venía del centro para allá, y dar la vuelta a Lorenzo Morales y a todos los barrios para poder llegar acá al centro a venir a cumplir con el trabajo de uno. Porque los taxistas, sinceramente, en vez de estar del lado del pueblo, que todos los que salimos hoy para trabajar están exagerando en las medidas, en el cobro que están haciendo excesivo. ¿Está de acuerdo usted con esta implementación? Pues no estoy de acuerdo, porque es que Valladolid es un municipio, es una ciudad pequeña todavía. Aquí por lo menos van a colocar días sin carro y sin moto. Si quieren colocar un día sin carro para vehicular y otro día sin moto, podría ser. Pero las dos cosas a la vez, mira, todo esto es solo totalmente. Mira la hora que es y nosotros todavía no hemos vendido nada. Ningún local ha vendido nada todavía. ¿Usted como comerciante, qué le pide de pronto a los candidatos que están acá en la ciudad de Valle del Parque, que están lanzándose a la alcaldía, a la gobernación? Pues yo te voy a decir algo. Personalmente yo, si me preguntas a mí, yo no creo en ningún candidato, porque todo es lo mismo. Cuando están en política, en campaña, prometen hasta lo imposible, que por simple lógica tú te das cuenta que no lo van a cumplir. Entonces lo inmediato, lo ideal sería mejorar el sistema de transporte. Porque mira, las bucetas que pasaban por allá eran muy pocas y todas iban excesivamente llenas. ¿Y qué pasa? La inseguridad. La inseguridad. Hoy no hay motos y están atracando en ciclo. Entonces, ¿qué le pedimos nosotros? Seguridad. Seguridad en la zona céntrica. Seguridad para todos. Porque yo sé que hay cosas que están prometiendo que es imposible para ellos. Muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien. Bueno, Ubaldo, esta es toda la información que le tenemos desde acá, desde la galería de la ciudad de Valle del Parque. Informo para RTA Noticias, Liquet Pérez. Liquet, muchas gracias. En las calles les preguntamos a los habitantes de Valle del Parque, ¿qué opinan sobre este día sin carros y sin moto? Esto fue lo que contestaron en Sondeo RTA Noticias. Si vamos a hablar en cuanto al sector comercial, pues obviamente para la medida, para nosotros ha sido una medida muy pésima, porque esta es la hora y ni siquiera hemos vendido el primer artículo. Pues en cuanto a lo de reducir niveles de contaminación, pues la medida, esperemos que sea, que se vea el beneficio, ¿no? Porque hay que hacer el estudio si en verdad valió la pena o no valió la pena hacer este, pues este día. No, excelente. Igual la medida afecta un poquito el comercio, pero una vez al mes que lo hagan o cada tres meses, descansa uno del ruido, del tráfico, descansa el planeta, o sea, la medida es buena. Después hay que irla así, no consecutivamente, me parece bien. Bueno, se está trabajando por medio de los domicilios, aquí llevo el compañero a buscar domicilio, se está vendiendo de igual manera y hay un tránsito de gente, la gente está usando las bolsetas, todos los tachos. Una vez al año no hace daño, sino que después que no sea todos los miércoles, ya esto es como algo. Realmente tú sabes que uno vive de esto y tú sabes que esto está solo hoy, por más que sea, por mucho que uno quiera siempre le va pesadito a uno, porque tú sabes que uno vive de esto y mira, tú estás viendo cómo se ve esto y nosotros, ¿cómo que generamos los gatos de nosotros con esto? Y si pongamos y no hay motos, o sea, que uno no olvide los mototaxitas, que eso uno le vende los juguitos a ellos también. ¿Y tú sabes cómo es? Pues terrible, mire cómo está esto de solo. Esto está solo, ni los almacenes venden nada, mire, está surtidora, está cerrado, vea. Está solo, solo esto, aquí lo que traen es la gente a que compren las motos y los carros y todo eso. Pero esto está de solo. Bueno, para nosotros los comerciantes, los que vivimos de rebusque, pues nos parece grave, porque los fluidos de las personas son menos y uno vive del comercio, de la gente que se transporta aquí mismo. Eso es lo que dice la gente en las calles de Bayupal sobre este día sin carro y sin moto. Pero, ¿cuál es el balance que presenta el gobierno municipal? Estamos con la secretaria de Tránsito Municipal, Diana Margarita Daza, a esta hora en vivo aquí en RT Noticias. Esta en nuestros estudios, Charik Ovalle, para hablar con ella sobre este tema. Charik, muy buenas tardes. Ubaldo, un cordial saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Ya son las 6 de la tarde y ya finalizó la jornada del día sin carro y sin moto en la ciudad de Bayupal. Pero para que nos entregue el balance general de esta jornada, hablaremos con la secretaria de Tránsito, Diana Daza. Bienvenida a RT Noticias, secretaria. Hola, Charik. Hola, Ubaldo. Un cordial saludo para toda la audiencia de este noticiero RTA. Bueno, secretaria, cuéntenos el balance general de esta jornada del día sin carro y sin moto. Mi cara lo dice todo. Nos acabamos de bajar del bus del Siba, siendo las 6 de la tarde, y podemos decirle a Bayupal que los ciudadanos buenos somos más. En la tarde, obviamente, circularon menos personas que en la mañana, pero respetamos, respetamos este decreto. Le regalamos este día a Bayedupal y lo más importante, cero atracos, cero accidentes, una movilidad activa en diferentes sectores productivos. Estuvimos en el centro y encontramos que los comerciantes decían que los que abrieron, porque hubo otros que no, que no se les afectaron las ventas, que se movieron mucho los domicilios. Igual, ajá, es un ejercicio que tenemos que hacer y estamos muy contentos. Bueno, secretaria, en cuanto a las sanciones que se realizaron el día de hoy, ¿cómo fue el balance entregado por los agentes de tránsito? Tenemos más de 100 comparendos impuestos. En verdad que es una lástima porque el balance debería ser de cero comparendos, donde el 100% de la ciudadanía acatara. Pero hicimos controles, hicimos controles estrictos con el apoyo de la Policía Nacional, y además aquellas personas que tenían permiso de circular también fueron detenidas para hacer una revisión de la documentación y del porte de los elementos de protección personal, porque no vamos a ser permisivos. Nosotros en Valledupar tenemos que garantizar la seguridad vial, tenemos que garantizarle a los ciudadanos de que todos los actores viales, todos los conductores que están en las vías de Valledupar, estén en óptimas condiciones para circular. Entonces, bueno, es lamentable, estamos hablando de una relación 40-60, 40% motos, 60% carros con comparendo, pero bueno, era de esperarse porque hay unos que siempre insisten en desacatar, pero ahí vamos para adelante. Bueno, secretaria, hubo un lunar negro en esta jornada y fue el tema de las tarifas de los vehículos tipo taxi. ¿Cómo manejaron desde el gobierno municipal y obviamente desde la Secretaría de Tránsito pues esta novedad? Bueno, nosotros estamos con nuestro correo de PQR abierto para que todas estas denuncias que se han hecho hoy públicas en los medios de comunicación las hagan formalmente aquellos usuarios quienes fueron víctimas de la usura de los taxistas. Pero hemos hablado con la gremiación de taxis, los 14 representantes de las empresas que prestan el servicio público tipo taxi de la ciudad y nos dicen que sus conductores no estaban abusando. Hablan de unos terceros que se desplazaron de otras ciudades a venir a trabajar aquí y que no sé si por desconocimiento o por aprovecharse de la situación incrementaron la tarifa, pero no lo vamos a tolerar. Necesitamos las denuncias oficiales, necesitamos que por escrito nos los pasen y bueno, es una lástima que nosotros también como usuarios no conozcamos cuál es la tarifa máxima que debíamos pagar y por qué no exigir el cumplimiento de la misma. De todas maneras, nosotros como autoridad vamos a estar atentos y vigilantes para poder garantizarle a los usuarios que este tipo de situaciones no se sigan presentando. Bueno Diana, por último la pregunta del millón, ¿se volverá a repetir esta jornada en la ciudad de Valledupar? ¿De acuerdo al balance entregado que fue positivo? El balance es positivo, sé que muchos ciudadanos lo están pidiendo porque encontraron una manera diferente de movilizarse, encontraron que habían rutas del sistema estratégico de transporte público que los llevaban a su destino, que hay otros modos que podemos disfrutar Valledupar en un trabajo jornada continua, utilizando la bicicleta, emprendiendo la caminata, pero bueno, esta es una decisión de nuestro máximo mandatario, de nuestro alcalde. No me he sentado con él a revisar el tema y también tenemos que revisarlo con otras agremiaciones, pero estoy segura de que las cosas buenas deben repetirse y no me quiero comprometer, pero vamos a seguir trabajando por la transformación de Valledupar en un territorio sostenible e inteligente. Bueno, esta fue toda la información, este fue el balance positivo entregado por la Secretaria de Tránsito de la Ciudad de Valledupar, Diana Daza. Están analizando la posible posibilidad de que esto otra vez se realice en la Ciudad de Valledupar, más sin embargo, el balance fue positivo en el día sin carro y sin moto. Para RTA Noticias, informó Charit Ovalle. Charit, muchísimas gracias por su reporte, gracias a la Secretaria de Tránsito que ha estado presta con RTA Noticias para entregar el balance de lo que ha ocurrido en el día de hoy. En nuestras plataformas digitales y en www.rtanoticias.com está toda la información de lo que ha ocurrido hoy en el día sin carros y sin moto en nuestra capital. Comenzamos nuestra información política, porque es información confiable. Usted elige, nosotros informamos. RTA Noticias, información confiable. Vamos al municipio de Agustín Codazzi, allí está Jimmy Núñez Hurtado para entregar los detalles de lo que está haciendo la candidata a la gobernación, Elvia Milena San Juan, en esa localidad. Jimmy, muy buenas tardes. Hola, Aldo, muy buenas tardes. Aquí estamos desde el municipio de Codazzi, recorriendo las calles, ya fuimos al mercado, estamos en el sector comercial con la candidata y próxima gobernadora del departamento de Sar, Elvia Milena San Juan. Codazzi hoy la recibió con brazos abiertos y con la mano extendida para recibirla con cariño y con amor. Así es, absolutamente comprometidos con este territorio, con este municipio próspero, pujante del departamento del Cesar. Ya tuvimos la oportunidad muy temprano de llegar a su mercado público, ahora estamos aquí en el sector del comercio que desarrolla tanta economía, que desarrolla tanta prosperidad. Hemos venido a decirle a la gente, Jimmy, que el incentivo a la capitalización industrial debe convertirse en una realidad en municipios como Codazzi, donde ya se han hecho inversiones importantes en infraestructura y empezamos ahora a dinamizar la economía del desarrollo económico de este departamento a partir del impulso a la capitalización. Es el mensaje que le hemos traído a cada uno de estos comerciantes que prestan sus servicios todos los días a los diferentes ganaderos, a los diferentes agricultores. Es Codazzi una tierra absolutamente próspera, pujante, y desde el gobierno departamental seguiremos impulsando el desarrollo de esta tierra. Oye, hemos encontrado cosas interesantes, la gente cómo se manifiesta alrededor de su nombre y alrededor de esa decisión de ser la próxima gobernadora del departamento del Cesar. Bueno, es el resultado de un trabajo que hemos venido haciendo con esmero, con disciplina, con compromiso, con mucha dedicación, llevando el mensaje, saludando a la gente, estando cerca del elector que finalmente es quien tomará la decisión el 29 de octubre. Confiamos en que Dios está refrendando el proyecto y nosotros no podemos ser inferiores a llevar nuestro mensaje y nuestras propuestas de que el departamento del Cesar siga en marcha. Bueno, Ubaldo, ya lo ven aquí en Codazzi, recorriendo las calles, una temperatura agradable. Seguimos todo el día aquí en Codazzi con la próxima gobernadora del departamento del Cesar, Elvian Milena San Juan, porque el Cesar está... Jimmy, muchas gracias por su información desde el municipio de Agustín Codazzi. Vamos ahora a la Universidad de la Areandina, en donde se cumplió en el día de hoy el gran debate de los medios aliados, el pilón Radio Guatapurí y RDA Noticias, con los candidatos a la alcaldía de Valle del Parque. Eduardo está allí para reportarnos el balance de lo que ocurrió en este debate. Eduardo, muy buenas noches. Bueno, Ubaldo, ¿qué tal? Un saludo cordial para usted, para todos nuestros televidentes. Televidentes, efectivamente, aquí estamos, en el Auditorio Macondo de la Universidad de la Areandina, donde se está realizando el debate con los candidatos a la alcaldía de Valle del Parque. Dos ausentes, Ernesto Orozco y Miguel Morales. De resto, han llegado Álvaro Portilla, Camilo Quiroz, Cristian José Moreno Villamizar, María Isabel Campo, Lina de Armas, Ricardo Reyes y Ricardo Vives. En estos momentos, están hablando de servicios públicos, de lo que haría de su propuesta para mejorar servicios públicos en la ciudad de Valle del Parque, el candidato Camilo Quiroz. Con el aseo nos está pasando algo muy similar. Intereses políticos hacen que hoy esos subsidios no estén a tope, beneficiando a los hogares más vulnerables. Que intereses políticos se atraviesen en esto, para que simplemente a la gente le llegue poquita plata en subsidios para el aseo. Y para que las obras se puedan, esas obras faraónicas se puedan seguir desarrollando. Pero el problema más importante, que uno ve en las calles, siempre lo presenta ahora, el servicio de luz. Porque además las calles siguen oscuras. Porque la gente, ante el recibo de luz, se está hipotecando. Porque el recibo de luz llega más caro que el contrato de arrendamiento. Porque la gente deja de comer, pero anda pagando el recibo de luz. Y las soluciones no pueden ser las mismas, que vamos a congelar el 2% de la tarifa. Porque esos son 10 mil o 15 mil pesos. Eso no significa nada. Hablemos de soluciones reales. Por eso he hablado de la implementación masiva de paneles solares en el casco urbano. ¿Se puede? Claro que se puede. Preguntémosle a Barranca Bermeja, que lleva en 5 años paneles solares en 8 mil casas. Preguntémosle a Uribia, que en su zona rural, hace 15 días, inauguró las primeras 1.500 viviendas con energía solar. Entonces, Valledupar... Ahí escuchábamos a Camilo Quirós. Es la propuesta que manifiesta que en su campaña, o mejor que en su gobierno, en el municipio de Valledupar, en la alcaldía, llevará a cabo para mejorar los servicios públicos. Hay que decir que los ponentes en este debate son Óscar Martínez, director de Diario El Pilón, y Andrés Molina, director de la emisora Radio Guatapurí. En estos momentos, hay que decir que el auditorio Macondo de la Universidad de la Yandina no está tan lleno como estaba en el día de ayer en el debate de los candidatos a la gobernación del César, pero sí hay muchas personas que han llegado hasta acá, en su mayoría estudiantes de derecho de este claustro universitario donde se está realizando este debate con los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Valledupar. Siete en total. Repito, Álvaro Portilla, Camilo Quirós, Cristian, José Moreno Villemezar, María Isabel Campo, Lina de Armas, Ricardo Reyes, y el que está hablando en estos momentos es Ricardo Vives. Los grandes ausentes en esta mañana, en este debate, el señor Ernesto Orozco y Miguel Morales. Yo soy Eduardo Iván Retomozopolo. Ubaldo, usted siga con más en estudio. Eduardo, muchísimas gracias. Vamos ahora con la información política de la campaña de Ernesto Orozco Durán, aquí en la capital del César. El candidato a la alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, recibió recientemente el apoyo del gremio de taxistas de la capital cesarense. El aspirante, en medio de una reunión, agradeció el respaldo de los taxistas y manifestó que este sector desempeña un papel crucial en su búsqueda a la alcaldía de Valledupar. En medio del encuentro, el administrador de empresas socializó a los taxistas sus proyectos para mejorar la movilidad y las vías, combatir el desempleo, la inseguridad y la falta de dinamismo económico y cultural. Los representantes del gremio de taxistas agradecieron al candidato por el espacio y por hacerlos parte integral de su programa de gobierno. Termina nuestra primera sección política aquí en RTA Noticias. Información confiable. Ya venimos más adelante con otros detalles de la campaña política en el departamento. Usted elige. Nosotros informamos. RTA Noticias. Información confiable. Continuamos en esta emisión de RTA Noticias. Vamos al municipio de Agustín Codazzi nuevamente porque allí hay información sobre hechos registrados en las últimas horas. En solo cinco días ya van varios muertos, según reportan las autoridades. Como Jorge Herrera, de 35 años de edad, fue identificado el hombre asesinado en horas de la noche del martes 26 de septiembre en el municipio de Agustín Codazzi, Cesar. De acuerdo a la información de testigos, el hoy fallecido fue asesinado cuando se encontraba al interior de su vivienda en dicha población. Aproximadamente a las siete de la noche, residentes del lugar manifiestan que escucharon los sonidos de varios disparos. Al acercarse a la vivienda, se encontraron con la lamentable escena. Los presuntos homicidas, al parecer, habrían aprovechado para acabar con la vida de la víctima fatal, cuando el sector se encontraba oscuro debido a que en el sitio no tenían fluido eléctrico, huyendo una vez cometido el crimen. Se conoció que el hombre era de oficio palero y además se dedicaba a las labores de reciclador. La policía judicial llegó hasta el lugar para llevar a cabo las labores de inspección técnica y levantamiento del cadáver, que fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal. El hecho ha causado temor y preocupación en los codacenses, puesto que sería el segundo homicidio que se registre en menos de cinco días, debido a que la noche del sábado 23 de septiembre fue hallado sin vida un hombre que respondía al nombre de José Enrique Lobo Villar. El hoy fallecido fue encontrado con una lesión a la altura de la región frontal, lado izquierdo de la cabeza, con exposición de masa encefálica, cerca de la entrada del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, en la vía que conduce al municipio de Codaci en el Cesar. El hombre, que quedó tendido sobre la vía nacional, habría sido abordado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta marca Bajad Línea Platino Color Negro por la zona luego de salir de su jornada laboral. Por lo anterior, la comunidad pide que estos hechos de sangre sean investigados y las autoridades garanticen seguridad en los habitantes de Codaci Cesar. Seguimos en los municipios del departamento de Cesar, vamos a Pelaya, allí está Vladimir Mier en nuestra conexión regional. Vladimir, muy buenas tardes. Buenas noches a todos los televidentes de RTA Noticias. Pues ayer en zona rural del municipio de Pailita fue encontrado sin vida Alexander Navarro, pues él tenía aproximadamente 15 días de estar desaparecido. El hoy oxizo Alexander Navarro, pues al parecer había sido detenido por un grupo ilegal, ya que con él se encontraban dos personas que también fueron asesinadas en zona rural del municipio de La Gloria, más exactamente en la vereda Meléndez. Pues según lo que dicen las autoridades de este medio de comunicación, que cuando dieron aviso a las autoridades que se encontraba un cuerpo sin vida, pues había sido reportado como NN. Y después se logró identificar que era Alexander Navarro, oriundo de aquí del municipio de Pelaya y quien presentaba varios impactos en diferentes partes del cuerpo. Pues es lamentable esta situación y hasta el momento pues es materia de investigación por parte de las autoridades competentes para identificar o establecer qué grupo al margen de la ley está detrás de estos tres asesinatos realizados, uno en zona rural de La Gloria y el otro en zona rural del municipio de Pailitas. Gracias, para RTL Noticias, desde el sur del Cesar, les informó Vladimir Mier. Vladimir, gracias para usted por su información muy amable. Adu Cesar ha realizado hoy una jornada de protesta por las calles de Valledupar, respaldando las políticas del presidente Gustavo Petro Urrego. Recorriendo las principales calles de Valledupar, docentes y trabajadores de la educación participaron masivamente de la Jornada Nacional de Movilización este miércoles 27 de septiembre en apoyo a las reformas del gobierno de Gustavo Petro. En la capital del Cesar, la marcha convocada por la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, y la Asociación de Educadores del Cesar, Adu Cesar, inició en el Sena Administrativo y finalizó en la Alcaldía de Valledupar. En el resto de municipios del Cesar también se realizaron masivas movilizaciones y concentraciones. De esta manera, los educadores hicieron un llamado a los trabajadores, campesinos, madres, cabeza de hogar y a toda la comunidad educativa a respaldar las reformas a la salud educativa, agraria, laboral y pensional que adelanta el Gobierno Nacional en el Congreso de la República. Durante la movilización, las autoridades no reportaron alteraciones del orden público. Avanzamos en esta información de RTA Noticias. Vamos a regresar enseguida con toda la información deportiva de hoy. Eduardo Iván Retamosopolo nos tendrá detalles de Luis Díaz, el guajiro que está en el Liverpool. Enseguida regresamos con más aquí en RTA Noticias. Lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti, nuestro cliente especial. Te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito. Compra, registra y gana. Venga a nuestra vitrina Autoeste Kia Valledupar. Te ofrecemos excelentes planes de financiación para que estrenes tu Kia favorito. Autoeste Valledupar, carrera 7A, número 20 de 15. Informes 605-571-5111. RTA Noticias desde Barranquilla, en el Congreso Nacional de Azocajas, octubre 4, 5 y 6. Cobertura informativa especial en las emisiones de RTA Noticias y en nuestras plataformas digitales. Invitan o para asisten un futuro mejor. Con Fasesar, estamos cumpliendo sueños. Cámara de Comercio de Valledupar, impulsando el desarrollo regional. Comercio de Valledupar. ¡Suscríbete al canal! El día 21 de septiembre del 2023, lo invitamos a que ingrese a nuestra página web www.cecebaidupar.org.co para que realice la correspondiente inscripción. Recuerde, es gratuito y certificado. www.cecebaidupar.org.co para que realice la correspondiente inscripción. Y sí, más limpios. www.cecebaidupar.org.co para que realice la correspondiente inscripción. No almacenar elementos que sirvan de criadero como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canetas con tapa. No dejar las basuras en intempedie. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelentes frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna. Proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna. Proyecto inmobiliario. Clínica Erasmo. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Llega toda la información deportiva en esta emisión de RTA Noticias en nuestra sección RTA Sport. Don Eduardo, muy buenas noches. Buenas noches, Ubaldo. Saludos para usted, para todos nuestros televidentes. Esto es RTA Sports. Muy buenas noticias para el departamento del Cesar. Para Valledupar, en esta capital, el próximo mes de noviembre, se estará realizando torneo suramericano de baloncesto. Desde el próximo 14 y hasta el 20 de noviembre, Valledupar será sede del campeonato suramericano de baloncesto categoría sub-17. El evento deportivo se realizará en el coliseo de esta disciplina, que fue construido en el complejo deportivo de alto rendimiento La Gota Fría y que quedó como legado de los Juegos Bolivarianos. La noticia la dio a conocer el secretario de Deportes del Cesar, Alejandro Pantoja, quien destacó que la Federación Internacional de Baloncesto, FIBA, se fijó en la capital del Cesar para este certamen gracias a la infraestructura deportiva con la que cuenta Valledupar. En el campeonato participarán nueve selecciones de diferentes países del continente. La aprobación de la FIBA se realizó junto a una serie de recomendaciones de adecuaciones menores que deben estar listas a mediados del mes de octubre. Entre estas acciones de mejora se encuentra la señalización en el nuevo coliseo, la climatización de camerinos, acondicionamiento de oficinas para el Comité Organizador de la Federación, además de detalles de pintura con material especial para escenarios de competencia. Valledupar se está convirtiendo en sede de eventos deportivos de alta calidad. Ya hablamos de este torneo suramericano de baloncesto. Ahora se está haciendo una revisión técnica al estadio Erasmo Camacho Calamara y hablando obviamente con la administración departamental porque requiere de apoyo este proyecto. Llegar a Valledupar un equipo profesional de béisbol. Sería Leones que utilizaba la sede de Santa Marta, pero que en los últimos años no ha competido en el torneo profesional de esta disciplina en nuestro país por falta de apoyo. Con la visita de Jun Murillo, representante jurídico del Team Rentería al estadio de béisbol Erasmo Camacho Calamara de Valledupar, nace la ilusión en la capital del Cesar, por lo que puede ser la presencia en esta ciudad de un equipo profesional de esta disciplina. Y estamos aquí por una invitación que nos hicieron y el interés que tenemos nosotros de fomentar el béisbol en el departamento del Cesar y traer el equipo de grupo profesional Los Leones hacia esta cancha, este terreno. Hemos quedado sorprendidos, el estadio está muy bonito, el césped está formidable. Leones sería el equipo que representa la ciudad de Los Santos Reyes en el certamen profesional de béisbol colombiano, evento que iniciará la primera semana de noviembre próximo y que culminará en el mes de enero de 2024. Para la aprobación del estadio Erasmo Camacho Calamara como sede de Leones, ya se realizó una visita técnica al escenario. Viendo la posibilidad y abriendo las puertas con el Team Rentería que está muy ilusionado, entusiasmado de poder traer béisbol profesional aquí al municipio de Valledupar. Para que se finiquite el acuerdo y que Valledupar sea la sede de Leones, el gobierno departamental debe hacer unos compromisos con el equipo y además realizar algunos ajustes en el estadio para poder albergar el béisbol profesional. Las instalaciones están muy bien hechas, hay que hacer unos pequeños ajustes como todo, pero consideramos que el escenario cumple con los requisitos de Major League Béisbol y de la Federación Colombiana de Béisbol y los avales de las retoras internacionales para hacer béisbol internacional aquí inclusive y béisbol profesional. Leones tenía como sede Santa Marta, pero por falta de apoyo no ha podido competir en el torneo profesional en las últimas temporadas. Tiene 20 años de historia y suma tres títulos en su palmarés. Bien, y para que nos converse, nos hable, nos entregue un poco más de detalles de lo que son estos eventos que se desarrollarán en Valledupar, hablemos a esta hora con el secretario de Deportes del departamento, Alejandro Pantoja. Alejandro, bienvenido a RTA Noticias. Eduardo, muy buenas noches. ¿Cuál es ese evento de gran magnitud que se desarrollará en la ciudad de Valledupar en estos próximos días? Bueno, la verdad, estamos muy contentos. Venimos realizando un buen desempeño en materia deportiva. En la semana pasada tuvimos unos directivos de la FIBA, Federación Internacional de Baloncesto, donde pudimos presenciar, donde pudimos estar en el nuevo escenario deportivo de baloncesto que está en el complejo La Gota Fría. Fue muy productiva la reunión, fue muy productiva esa visita, y en el día de hoy nos están avisando que ya seremos la próxima sede de los próximos Juegos Suramericanos Sub-17, donde tendremos más de nueve países aquí en Valledupar. Bueno, ¿cómo se logró, secretario, que este evento se cumpliera o se desarrollara aquí en la ciudad de Valledupar? Bueno, ya nos tienen referenciados a nivel deportivo. Después de los bolivarianos, realizamos los Juegos Intermunicipales y en este momento se están viendo los frutos. Ya no solamente estamos haciendo torneos locales ni nacionales, sino internacionales. La semana pasada tuvimos uno de tenis y en este momento le estamos dando la gran noticia a todas las personas, a todos los habitantes de nuestro departamento del Cesar, que el gobierno lo hacemos mejor. Sigue apostándole al deporte. Y estas grandes obras de infraestructura, estamos viendo los resultados. Para eso se están haciendo estas grandes obras, para traer torneos de talla internacional. ¿Y en qué escenario deportivo se estará realizando y serán las entradas gratis al público? Bueno, en este momento estamos esperando nuevamente una comisión de la Federación de Baloncesto que se acerque para finiquitar todos los temas y revisar el tema de costos de la boletería. Pero el complejo, el coliseo de baloncesto está dentro del complejo La Gota Fría y bueno, estamos muy contentos en poder dar estas buenas noticias en materia deportiva a todos los amantes del baloncesto y a todos los amantes del deporte. Definitivamente queremos acompañar a Colombia a este gran evento que estarán nueve países en este gran torneo sub-17. Hablemos ahora de béisbol, secretario, porque se ha desarrollado al Estadio Erasmo Camacho Calamar una visita técnica, porque posiblemente la ciudad de Valledupar sería sede del equipo Leones. Esto, hábleme detalles de esta situación. Bueno, sí, en el día de hoy estuvimos verificando la cancha de béisbol, donde vino una comisión del Team Rentería, todos conocemos al gran pelotero barranquillero Edgar Rentería y en este momento están poniendo los ojos en este gran escenario deportivo. Hicimos un recorrido, le gustó y en este momento estábamos mirando la posibilidad de poder traer un equipo nacional, un equipo, este gran equipo profesional aquí, en la ciudad de Valledupar, y poder vivir una temporada béisbolera en este gran estadio. Entonces, ¿hay esperanzas de que Valledupar tenga equipo profesional de béisbol? Bueno, sí, tenemos las puertas abiertas en este momento. Estamos hablando con el Team Rentería, donde ellos tienen que hacer una serie de requerimientos y nosotros debemos estudiar si es viable traer a un equipo profesional de béisbol aquí a la ciudad de Valledupar. Tenemos el escenario, tenemos las ganas, vamos a ver cómo podemos finiquitar y poder abrir esta cancha a estos grandes equipos profesionales de béisbol. Sé que hay muchos amantes del béisbol y pienso que así es la única forma de ser competitivo, que la liga siga creciendo y poder crear estos semilleros nuevos para que traigan medallas a nuestro departamento del César. Secretario, muchísimas gracias por habernos acompañado durante este tiempo, por esta entrevista. Bueno, ya sabemos que es un hecho el campeonato de baloncesto. Ahora esperemos que se haga realidad, que Valledupar sea sede de este equipo de béisbol. Muchísimas gracias y buenas noches. Eduardo, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes que siempre están informando en materia deportiva y bueno, la Secretaría de Deportes y el gobierno lo hacemos mejor. Siempre tienen las puertas abiertas para ustedes y dándoles estas muy buenas noticias en materia deportiva. Y hablando de fútbol internacional, tiene que ver con Luis Díaz. Luis Fernando Díaz Marolanda es actualmente uno de los atacantes que más se ha destacado en los últimos meses, tanto en su club Liverpool de Inglaterra como en la selección Colombia. Su talento y habilidad con el balón han permitido que el Guajiro aumente el valor como jugador en el mercado de fichajes. Según para la más reciente actualización de Transfer Markets, el Guajiro está cotizado en 75 millones de euros, lo que permite ocupar el primer lugar de su equipo en este aspecto, superando en valor de mercado a figuras notables como Mohamed Salad, cuyo valor se estima de los 65 millones de euros, así también a Alexander Arnold, Alexis McAllister y Darwin Núñez, quienes comparten el mismo valor de mercado que el jugador egipcio. De esta manera, el portal Transfer Markets lo reportó como el único colombiano en el top 100 de los más valiosos, ubicándose en la casilla número 30 del listado mundial, compartiendo la misma cifra con el ecuatoriano Moisés Caicedo, talentosos también como Gabriel Jesús, Bruno Fernández y Yannes Krillis. Bueno, de esta manera llegamos al final de las informaciones en RTA Sports. Ubaldo Anaya Flores tiene más noticias. Eduardo, muchas gracias. Entramos a nuestra segunda parte de la información política. Información confiable aquí en RTA Noticias. Seguimos hablando de la campaña de Elvia Milena San Juan, candidata a la gobernación del Cesar. Esto es lo que está haciendo esta aspirante a la gobernación. Garantizar el acceso a la educación bilingüe es una de las propuestas principales de Elvia Milena San Juan durante sus recorridos por las diferentes comunas de Valledupar. La candidata a la gobernación del Cesar, dentro de su programa de gobierno, El Cesar en Marcha propone gestionar y crear la primera institución bilingüe pública en la ciudad con el objetivo de brindar a los estudiantes herramientas que les permitan competir en un mundo globalizado. Otra de las propuestas de San Juan dentro de la estrategia Barrios en Marcha es la optimización de los servicios públicos en Valledupar, reconociendo la importancia de contar con servicios eficientes y de calidad. La candidata se compromete a impulsar mejoras en este aspecto. En cuanto a la salud, San Juan propone continuar con la mejora en la infraestructura de los hospitales y centros de salud, medida con la que busca brindar una atención con calidad y acceso a servicios de salud adecuados para toda la población. Darle continuidad al fortalecimiento de las Madres Comunitarias y a las Juntas de Acción Comunal, otra iniciativa de San Juan, quien reconoce el papel fundamental que estas figuras desempeñan en el desarrollo social y económico del departamento y se compromete a seguir impulsando políticas que promuevan su participación y bienestar. La potencialización del turismo como tesoro valioso del Cesar es otra de las ideas de San Juan. La candidata propone mantener el impulso de las estrategias para atraer a visitantes y dar a conocer las riquezas naturales y culturales del departamento, generando así un crecimiento económico sostenible. Tal como informamos al comienzo de esta emisión aquí en RTA Noticias, se cumplió el debate de los medios aliados El Pilón, Radio Guatapurí y RTA Noticias en la Universidad de La Gandina con los candidatos a la Alcaldía de Valle de Upar. ¿Qué opinan los asistentes sobre este debate? Aquí está nuestro sondeo RTA Noticias. Importantísimo para la democracia, que den a conocer el pensamiento de los candidatos y que puedan debatir entre ellos. La verdad pienso que sí es muy bueno que hagan este tipo de eventos porque nos involucran a nosotros como estudiantes de Derecho en este tipo de eventos, entonces sí me parece muy productivo. Estos son los espacios que se deben abrir al público, el público debe escuchar las propuestas de los candidatos a las diferentes corporaciones y a la alcaldía, a la gobernación. Me parece muy bueno porque se hacen conocer los candidatos, sus propuestas y el ánimo, la actitud que ellos tienen. Verlos personalmente, hablar y exponer, me parece muy buena idea. Excelente, son candidatos con sentido de pertenencia por Valle de Upar. Pero sí, ojalá, si vamos a cambiar la maquinaria, vamos a cortar la maquinaria, deberían todos unirse para tener un buen gobierno aquí en Valle de Upar. Como estudiante pienso que es una buena instalación, se pueden hacer presentaciones demasiado buenas, se han hecho demasiado debates y discursos muy interesantes, más que todo en el ámbito de desarrollo profesional. Aquí la gente ha venido demasiado a mostrar sus capacidades como expositores y han hecho buenas exposiciones. Estos tipos de espacios son muy importantes para la democracia, es esencial que los estudiantes y profesionales del municipio de Valle de Upar y la población general conozcan de frente las propuestas de cada uno de los candidatos. Conocerlos en realidad, qué es lo que piensan hacer por mejorar y solucionar los problemas de los valdoparenses. Bueno, creo que como estudiantes, futuras profesionales y ciudadanas debemos conocer las propuestas de cada uno de los que están aspirando a la alcaldía, porque son cuatro años que nos pueden o negar oportunidades o brindar oportunidades a los futuros profesionales de la ciudad. En el municipio de La Gloria hay una calma total en el proceso electoral que se vive allí en esa localidad. Nos reporta a esta hora Vladimir Miag. Buenas tardes a todos los televidentes de RTA Noticias. Hoy hemos llegado hasta el municipio de La Gloria para mirar cómo va el tema político en este municipio al sur del departamento del Cesar. Pues cuatro candidatos que aspiran a llegar este próximo 29 de octubre a la alcaldía, pues nos han dicho que se ha manejado con tranquilidad el tema político en este municipio. Para RTA Noticias, desde el municipio de La Gloria, les informó Vladimir Mier. Vladimir, muchas gracias por su reporte. Ahora hablamos de la campaña de Katia Ospino, candidata a la gobernación del Cesar. Con la elegancia que la caracteriza y su carácter distinguido, la candidata a la gobernación del departamento del Cesar, Katia Ospino, participó de manera activa en el primer gran debate organizado por Radio Guatapurí, Diario El Tiempo y RTA Noticias con los candidatos a la gobernación. Me preguntan por qué la periodista, que ha tenido la gallardía, el coraje y la valentía de enfrentar a las mafias políticas del departamento del Cesar, se metió a este embeleco de la política. Muchos se hacen esa pregunta y hoy es el momento para resolverlo. El departamento del Cesar está viviendo una crisis de liderazgo y esa crisis de liderazgo tocó mi puerta. Durante el encuentro que se cumplió en el Auditorio Macondo de la Universidad Ariandina de Valledupar, Katia expuso sus ideales en torno a las políticas actuales que gobiernan al Cesar. Los de una hegemonía criminal que nos ha sumido a la pobreza y a la miseria. Tenemos 26 años gobernados por los mismos, ni siquiera cesarenses, unos guajiros que pasaron una gran fortuna en la época de la marimba y la vinieron a legalizar en la política del departamento del Cesar. Unos políticos, unos guajiros que llegaron aquí, le patearon la lonchera a los políticos de este territorio y estos pendejos se dejaron. En medio de su discurso de presentación, la candidata por el movimiento El Pueblo Manda dio a conocer por qué quiere ocupar el cargo de gobernadora del departamento. Llegó el momento de derrotar por fin esa hegemonía de 26 años. Llegó el momento de derrotar ese monstruo de dos cabezas que ahora ponen frente a nosotros. Llegó el momento de recuperar el verdadero liderazgo de este territorio. Llegó el momento de encauzar nuestra región para traer progreso y desarrollo. Faltan 32 días para que se cumplan las elecciones regionales y Katia Ospino cada vez toma más fuerza con sus propuestas convincentes. En medio del debate, también expresó con detalles y estadísticas puntuales cuáles serán sus propuestas para mejorar el agro, la educación y la seguridad en los 25 municipios del departamento del Cesar. Termina nuestra segunda parte de la información política. Información confiable aquí en RTA Noticias. Usted elige. Nosotros informamos. RTA Noticias. Información confiable. Continuamos con otras informaciones. En medio de un presunto ataque de celos, un sujeto atentó contra la vida de sus compañeras sentimental natural del municipio de Chimichagua, en el departamento del Cesar. El hecho de intolerancia se registró en las últimas horas en Cundinamarca, donde reside la víctima identificada como María Rangel Padilla, quien habría sido sorprendida por su expareja. Este presuntamente le ocasionó varias heridas, al parecer con arma blanca, por lo que fue trasladada hasta un centro asistencial en el municipio de Cajica, en Cundinamarca. Según las autoridades, el ataque a puñal se presentó por celos por parte del hombre, quien huyó del lugar luego de cometer la brutal agresión. Por lo anterior, familiares, amigos y conocidos de la fémina piden a las autoridades investigar este hecho que por poco le arrebata la vida a la mujer, que actualmente reciba atención médica debido a las lesiones. Mujeres indígenas arhuacas rechazan los abusos contra un menor de edad registrado en su etnia y en el municipio de Pueblo Bello. Mediante un comunicado, la Comisión de Mujeres, Familia y Generación de la Confederación Indígena, Tayrona Cid, se pronunció sobre el aberrante caso de violencia en contra de un niño de nueve años de la comunidad indígena, hecho registrado en el municipio de Pueblo Bello, Cesar. En el documento, las mujeres indígenas arhuacas alzaron su voz como forma de rechazo contundente. Ante este caso, que expone la integridad de los niños, niñas y jóvenes. Esta situación es completamente aberrante, perversa, inhumana y contraria a las buenas prácticas que nos representan como pueblo indígena arhuaco. Reconocido por ser cuidadores de la madre tierra, así como de una actitud pacifista. Por ello, como mujeres, hoy nos oponemos, rechazamos y acusamos estas problemáticas a las que se ve enfrentada nuestra niñez, porque ningún acto abusivo contra nuestra infancia debe quedar impune, reza en el comunicado. El presunto agresor de este insólito hecho, que ha causado repudio en la comunidad en general, fue identificado como Nelson Villafaña Torres, quien pertenece a la comunidad indígena y es candidato al Consejo de la Población. Este le habría cortado el órgano sexual al menor de edad luego de cometer una travesura, por lo que fue trasladado hasta una clínica en la ciudad de Barranquilla debido a la gravedad de la herida. Se conoció que Villafaña Torres, de 51 años de edad, quien al parecer tenía amenazado al pequeño para que no confesara lo sucedido, fue capturado por la Policía Metropolitana en la capital del Atlántico por los delitos de tortura y violencia intrafamiliar agravada. Ante ello, las mujeres arhuacas solicitan a las autoridades de la jurisdicción ordinaria que coadyuven con las autoridades indígenas tradicionales para brindar las garantías de reparación de los derechos del menor con el objetivo de esclarecer este lamentable suceso. Se conoció que el caso está en manos del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, quienes designaron una madre sustituta al menor a quien se le deberán restablecer sus derechos, garantizándole protección. Continúo con información judicial, madre e hija resultaron heridas en un atentado a bala aquí en el departamento del Cesar. Un nuevo hecho violento ocurrió en el departamento del Cesar. Esta vez, la víctima fue un hombre que responde al nombre de Edgar Manjarres, quien resultó herido en medio de un atentado criminal. El hecho se presentó en el municipio de Astrea, Cesar, la noche del martes 26 de septiembre. En la información obtenida por RTA Noticias, se conoció que la víctima fue abordada por sujetos armados, quienes dispararon de manera indiscriminada en contra de su humanidad, por lo que tuvo que ser trasladado hasta una clínica de la población donde recibe atención médica tras el impacto. Según testigos, en este mismo hecho violento, su madre habría recibido una herida por arma de fuego. La comunidad, por su parte, pide a las autoridades iniciar un proceso de investigación para determinar detalles de lo sucedido, puesto que señalan que estos casos están afectando la tranquilidad y la seguridad en el municipio. Al regreso de Comerciales, les voy a contar más detalles del mundo del entretenimiento que ha pasado con Ana del Castillo, igualmente qué ha ocurrido con Linda Caicedo, que se ha encontrado con una gran figura de la música colombiana. Enseguida regreso con más aquí, en RTA Noticias. Si no pudiste aprovechar nuestras ofertas en Fruber, te cuento. Extendimos nuestras promociones de Días Verdes. Y en Agosto, todos los días son Días Verdes, con descuentos de hasta el 20% de muchas referencias de frutas y verduras. Recuerda, en Mi Futuro y Don Campo, todos los días son Días Verdes. Optalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Durante el mes de amor y amistad, sorprende a todas las parejas mayores de 18 años con la superpromoción 2x1 en oftometría y oftalmología. 15% de descuento en lentes y monturas. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Optalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del Valle. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Tú soñaste con estas obras. Centro de Bienestar Animal, Ecoparque, Centro Sacúdete, Plaza de Atanques, Policía Metropolitana, Parque Blanco del Barrio Sicarare, Acueducto de Patillar, Parque Poncho Zuleta. El gobierno de Melo Castro marca hitos de ciudad. El gobierno de Melo Castro cumplió y si pudimos salir adelante, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. Alcaldía de Valledupar. Siempre adelante. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses, gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Volvió Movistar a Supergiros. Desde ya, puedes pagar tu factura Movistar en todos nuestros puntos Supergiros del Cesar. ¿Qué se les viene a la mente cuando les decimos Matildelina? Medialuna, los tocaimeros, el río Tocaimo. La herencia del más grande permanece con nosotros. Por eso la Cámara de Comercio de Valledupar se une al homenaje y celebración de los 40 años de vida artística de Ivo Díaz. El gran legado de Leandro Díaz. Acompáñennos en esta historia. Hombres asesinados en la margen derecha del río Guatapurí tenían antecedentes judiciales. Luis David Martínez Miranda, de 27 años de edad, y Jaime Alberto Gutiérrez Piciotti, de 31 años, fueron los hombres hallados sin vida la mañana de este martes 26 de septiembre en la margen derecha del río Guatapurí, en Valledupar. De acuerdo a las autoridades, las víctimas fatales, que registraban anotaciones judiciales por diferentes delitos, fueron encontradas con disparos por arma de fuego en la cabeza y al lado de sus cuerpos fallado un panfleto con la frase Por sapos de los pachencas, muerte a todos. Martínez Miranda, quien residía en el barrio Brisas de la Popa de Valledupar y se dedicaba a las labores de mototaxismo, tenía antecedentes por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y hurto. De acuerdo a la información suministrada por sus familiares, se encontraba desaparecido desde las 2 de la tarde del lunes 25 de septiembre, cuando salió en compañía de su hermano Ronald Javier, quien aún no ha aparecido. RTA Noticias conoció que Gutiérrez Piciotti, la segunda víctima fatal, quien era conocido como Jaimito, presentaba anotaciones judiciales por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, hurto calificado agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. El caso que lo vinculaba se registró en la invasión Singapur en el año 2021. En ese entonces, Jaimito fue señalado de presuntamente acabar con la vida de Johnny Alexander Vázquez Montoya, cuando éste se encontraba fuera de su vivienda. Cabe mencionar que en el doble crimen ocurrido a la madrugada del martes 26 de septiembre, fue capturado en el sector de la Cuarta de Valledupar, un sujeto que se movilizaba en la motocicleta marca Boxer color negro en la que se movilizaba Martínez Miranda. El hombre ahora deberá responder por el delito de receptación y como posible implicado en el caso. Las autoridades por su parte deberán investigar móviles y autores de estos hechos de sangre, con los que se incrementan a 105 las muertes violentas en lo ocurrido del año 2023 en la capital del Cesar. Volvemos a hablar del día sin carros y sin moto en Valledupar. Vamos a las calles a preguntarle a los ciudadanos cómo les pareció este día sin carros en nuestra ciudad. Excelente, ojalá todos los días fuera así. Por menos contaminación, mejor movilidad, excelente. Sí, yo ando en mi bici. Pues muy chévere, pues más tranquilidad, menos tráfico, menos contaminación, pero chévere, todo bien. Elvin Jalváez, no, muy bien para que se sienta el día así, todo bacano, fresco. O sea, hay menos contaminación. Un poquito dura porque el comercio de Valledupar siempre lo genera solo mototaxistas. Y el transporte público también nos afecta mucho, los carros particulares. Como puede ver, mira cómo está este centro sol hoy, desolado, parece un desierto. Me ha parecido espectacular porque obviamente se puede traficar tranquilamente, sobre todo por las motos. Me ha parecido excelente el día sin carros. Eso se debe de seguir haciendo, así sea cada tres meses, pero sí deberían de seguirlo haciendo. Bueno, por un lado es bueno porque Valledupar se ve mejor con los taxis que con las motos. Con las motos se ofrece robar, se ve problemas, peleas, matando y robando. En los taxis y las bucetas se ve mejor Valledupar, mejor ambiente de todos. A mí me parece buena idea porque así la gente también toma un momento de vacación y también el ambiente agarra otro, otro, como otro aspecto, ¿verdad? Y también la gente puede descansar. Hay patrones que no le dan descanso a la gente y así también puede la gente descansar. Entonces yo lo veo bien y así podemos andar como más libre un poco y tanta calor, la gente no se muere. ¿Me entiendes? Me parece bien, no sé. Es la opinión de los ciudadanos en las calles de Valledupar sobre este día sin carros y sin motos en nuestra ciudad. La Policía de Turismo de Valledupar continúa realizando actividades con el fin de prevenir acciones contra los turistas, pero además promover la actividad turística segura en nuestra ciudad. La Policía en el departamento del Cesar, a través del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional en Valledupar, conmemoró el Día Mundial del Turismo. En esta actividad participaron autoridades político-administrativas, Confasesar, Cotelco, entre otras, aprovechando el día sin carro y sin moto. El recorrido inició en el sector de La Glorieta Mi Pedazo de Acordeón, con la intervención de ciudadanos en bicicleta, caminando y algunos trotando con el punto final de hidratación en las instalaciones del Colegio Rodolfo Camposoto de Confasesar. La Organización Mundial del Turismo para el 2023 maneja el lema Turismo e Inversiones Verdes, el cual motiva a desarrollar el turismo sostenible en cada iniciativa que realicen las empresas y emprendimientos desde el rubro turístico, pensando en un impacto beneficioso, sobre todo para el medio ambiente. El Día Mundial del Turismo busca impulsar crecimiento y al mismo tiempo destacar la necesidad vital de inversiones para garantizar que dicho crecimiento sea inclusivo y sostenible, pensando en un impacto beneficioso sobre el medio ambiente. Arranca la información del entretenimiento aquí en RTA Noticias. Ana del Castillo sigue generando noticias. Cualquier cosa que toque Ana del Castillo se vuelve noticia. Y aquí se la contamos en RTA. Las artistas Ana del Castillo y Paola Jara se encuentran grabando un sencillo adúo después de haber sido aclamado por sus seguidores. Jara publicó en su cuenta de Instagram un video donde Ana del Castillo le enseña el pase del Nokia, dejando un mensaje lo que hacemos mientras cuadran las cámaras. Por fin grabamos amiga, te quiero Nana, ella enseñándome el pase del Nokia, por lo que puso a la expectativa a sus seguidores. Muchos de los comentarios han sido positivos debido a que elogian lo bonito que se ven las artistas. Uy, me encanta, qué buen junte. A preparar el hígado se dijo mi Paola. Cómo se ven de bonitas, cuerpos muy cuidados y bonita energía. Fueron los comentarios de los seguidores. Un emotivo encuentro tuvo Linda Caicedo, nuestra futbolista femenina que está en el Real Madrid con un artista colombiano. Aquí les muestro los detalles. El intérprete de Besos Usados, lo mejor que hay en mi vida por el resto de mi vida, te voy a amar día tras día y tengo ganas. Andrés Cepeda se vio en un video muy emotivo con la colombiana Linda Caicedo, donde la felicita y le expresa su admiración. La futbolista en medio del emotivo encuentro le regaló una camisa firmada al artista y él reaccionó sorprendido. Una alegría, mucha alegría. Ay, qué linda. Volvemos con Sharik Obaye que sigue en la sede de RTA Noticias con más invitados. Y ahora tiene el comandante de la policía en este departamento para entregar el balance de lo que ha ocurrido en este día sin carros y sin moto. Sharik, nuevamente, muy buenas tardes. Ubaldo, continuamos con más invitados aquí en RTA Noticias. Y aquí me encuentro con el comandante operativo de la policía en el departamento del Cesar, Wilson Álvarez, que nos va a entregar el balance de esta jornada del día sin carros y sin moto en la ciudad de Bayúlpar. Bienvenido a RTA Noticias. Gracias por la invitación. Es un balance muy positivo, primero que todo, porque estamos ayudando también a la comunidad a tener tolerancia con todos los actores viales que dentro del municipio también deben de respetar todas las señales de tránsito. Fueron la participación más de 150 hombres uniformados fuera de la vigilancia de los cuadrantes que tenemos 24-7 en el departamento y acá especialmente en el municipio. Más de 88 comparendos se realizaron tanto a carros y a motos que tenían autorización de andar en ejes viales el día de hoy, pero también se exigieron algunos documentos que deben deportar todos los actores viales y que debemos ser conscientes de que debemos contar con todos los elementos del servicio para evitar cualquier tipo de contratiempos o accidentes con todos los que hacemos parte de la vía. Bueno, comandante, ¿cómo fue el despliegue de los uniformados aquí en la ciudad de Bayúlpar en esta jornada? Es una actividad programada con la Secretaría de Tránsito, con la doctora Diana Daza, también con nuestro señor alcalde, quien da una participación mediante un decreto y nos da la potestad con la Policía Nacional de intervenir el día de hoy en todo el municipio de Bayúlpar. Es una actividad programada, el cual se tenía ya prevista para estas fechas y que hoy concluye con unos resultados muy positivos y que esperamos que la ciudadanía sea la que más adelante siga continuando con esta actividad, se sigan realizando. En cuanto a las sanciones, ¿cuántos fueron reportados por parte de la Policía? 88. Nosotros nos apoyamos con el tránsito municipal, debido a que nosotros no tenemos convenio con la Policía Nacional, la Administración Municipal, pero hacemos un parte como un equipo, el cual nos acompañamos acompañamos y facilitamos también todos los agentes viales en un control, que no solamente se hizo con un control de la gente que vivían acá, sino también de los autores viales que se dirijan acá al departamento y al municipio de Bayúlpar, que también tuvieron un entendimiento muy claro de la participación que la tomaron de una manera muy positiva. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Ubaldo, este fue el balance positivo por parte de la Fuerza Pública en esta jornada del día sin carro y sin moto en la ciudad de Bayúlpar. Continúe usted en el estudio con más información. Ese es el final de nuestras informaciones. Gracias por la sintonía. Recuerden que mañana nos vemos a las 12 del día en nuestro noticiero político por los canales digitales de Reta Noticias. Muy buenas noches para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!